En una hermosa tarde de fútbol en la Sultana del Norte, la afición llenó el estadio universitario para presenciar el duelo de fieras entre los Tigres y Pumas. La afición felina confiaba en el triunfo de su equipo. 3-1 los Tigres. ¿Con goles de quién amigo? Dos de Itamar y uno de Lobos. Tigres 2-0. ¿Con goles de quién? De Lobos y Itamar. A pesar de la irregularidad de Pumas, la barra de la Rebel se apareció en el volcán, aunque visiblemente cansados por el largo viaje desde el Distrito Federal. Algunos aficionados aparecieron con la nueva playera de gala. Otros recién la habían comprado antes del partido. Todo con el afán de portar la nueva vestimenta que tantos elogios ha despertado entre la hinchada. Bien tigre de decoración, así es, bien puesta la camiseta. Mira, claro que sí me gustó. ¿No se confunde un poco con el color de los Pumas? No, no, es tigre. Todo, el color principalmente, todo, todo me gustó. ¿No son similares a los de los Pumas los colores? Pues sí, pero no, está más bonita esta. Aunque los Tigres jugaban de local, no podían faltar algunos rayados a las afueras del volcán. Unos esperaban la hora del juego entretenidos con su celular. Otros se entretenían escuchando música y masticando chicle. Y no podían faltar los que preferían echarse una dormidita. De pronto, los libres y locos hicieron su aparición en su casa, con el deseo de ver ganar a su equipo nuevamente. En las tribunas, demostraron su amor a sus tigres. Pero no podía faltar su contraparte, la barra de los Pumas, que también se mostró entusiasta. En algunas zonas del universitario, la gente desbordó en exceso su pasión, aunque afortunadamente no pasó a mayores. El partido fue especial para el Tuca Ferretti, quien se reencontró con sus expupilos. Pero el técnico felino se mostró enojado con la prensa. Afortunadamente, la TAD volvió a ser feliz en el estadio universitario. Con imágenes de Calep Tamés, Elías Jiménez, Azteca Deportes.